Compatriotas, desde el comienzo mismo de este mi pequeño espacio de opinión, me he definido ante ustedes como un simple ciudadano más, un observador de la realidad y en función de esa realidad que observo es que me atrevo a dar mi opinión sobre determinados temas. Hoy es viernes 22 de febrero y en el día de ayer, jueves, fui testigo de un hecho que me gustaría comentarles. Por razones de índole personal tuve que dirigirme a la Casa Central del Banco de la República Oriental del Uruguay, el cito en la avenida 18 Julio y entre las calles Minas y Magallanes. Un edificio hermoso, un edificio que seguramente al Estado le costó mucho construir hace ya bastante tiempo. Un edificio con varias plantas, con muchas escaleras mecánicas, un lugar que un extranjero al ingresar allí podría en principio establecer que desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista práctico tendría que estar funcionando eso muy bien. Tuve que hacer una cola y no quiero exagerar, por supuesto que no me tomé la molestia de contar la cantidad de gente que tenía delante, pero eran seguramente más de 50 personas. Y un espacio de cajas del orden de siete lugares que estaban ocupadas simplemente dos de ellas por funcionarias del banco. Me insumió llegar a esa primer caja una hora y media y al momento de llegar pude levantar un volante donde los funcionarios alegando las razones y necesidades de incorporación de nuevo personal se excusaban frente a los usuarios. Por supuesto que mi personalidad verborrágica no me impidió hacer algunos comentarios con las personas que tenía delante y detrás. Y realmente me dio pena y me dio tristeza de que la administración de este país esté llevando a que los ciudadanos suframos de esta manera por no cumplir realmente con los roles que corresponderían, en este caso, a las autoridades del Banco de la República. En mis comentarios noté algunos gestos de acuerdo con mis visiones porque dije que este no es el Uruguay que yo quisiese tener. Fui hace muchos años sindicalista y respeto muchísimo a los dirigentes sindicales que obviamente su rol y su tarea es defender los intereses de los trabajadores. Pero me voy a permitir además de mencionar de que solo habían dos cajeras una de ellas particularmente cada 5 o 10 minutos recibía una llamada del celular y se alejaba de la caja por consiguiente haciéndonos demorar mucho más la llegada a la misma. Y una señora se permitió, frente a mis comentarios, decir pero antes era peor. Entonces, sinceramente, y en forma respetuosa, le dije señora, le ruego a usted tenga el bien de abrir un poco su mente. Imposible que usted me diga que en tiempos pasados ocurrían este tipo de cosas. Esto todo ha sucedido porque estos gobiernos del Frente Amplio con el objetivo electoral le han dado fuerza a los gremios y a los sindicatos y a esta altura estas organizaciones se han transformado en verdaderas fuerzas corporativistas que ya el gobierno no puede dominar. Y los que pagamos los platos rotos somos los propios usuarios. Entonces, creo que es momento de que sigamos analizando las responsabilidades y a quienes les compete. Me despido de ustedes. Hasta la próxima nota.